Camino, camino, camino por las calles No me hablo, no me hablo, no me hablo con nadie Si alguien me habla le digo que se calle Soy de las derechas, soy un hombre importante Soy amigo del teniente, amigo del alcalde Amigo del que mata y del que le limpia el sable Soy el que hace tiempo se ha comido el sur Soy el que tiene de sobra para que te mueras tú Caminas, caminas, caminas por el gueto Sueñas algo grande más allá de este estrecho Varios paralelos son insignificantes Cuando la miseria se hace tu acompañante Si el sol viene del norte yo quiero calentarme Quiero abrazarte, quiero luz, quiero colores No me importan dioses, no me importan banderas Quiero intentarlo aunque tus espinas duenan ¿Dónde está la cuerda que me prometiste? ¿Dónde está? Las monedas que caen del cielo ¿Dónde están? Las estrellas que iluminan tu cielo ¿Dónde están? Solo hay un plástico que tapa mi cuerpo realidad Bienvenido a Europa del capital Bienvenido a la Europa del bienestar Bienvenido a la Europa de calmentrán Bienvenido a Europa Nada es cierto, todo es mentira, la verdad Nada es cierto, ¿a quién queremos engañar? Vuestras narices están creciendo, es verdad Porque este cuento siempre acaba mal Bienvenido a la Europa del bienestar Bienvenido a la Europa del bienestar Bienvenido a la Europa de calmentrán Bienvenido a Europa Bienvenido a la Europa del capital Bienvenido a la Europa del bienestar Bienvenido a la Europa, déjame entrar Bienvenido a la Europa Bienvenido a la Europa del capital Bienvenido a la Europa del bienestar Bienvenido a la Europa, déjame entrar Bienvenido a Europa Bienvenido a la Europa del bienestar Bienvenido a la Europa del bienestar Bienvenido a la Europa del bienestar